Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Entrevistar a personas sabias ya a mí me hace feliz, la verdad, me enorgullece. Y si además son amigos míos o amigas mías, pues amplificamos la potencia de onda. Porque señoras y señores, ladies and gentlemen, damas y caballeros, hoy tenemos con nosotros nuevamente y contentos, estamos de ello, de saludar al gran Enrique Moniz. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Andorra. Muy buenos días, España. Muy buenos días, Europa. Muy buenos días, planeta. Esta me gusta, ¿eh? Enrique, una cosita. Cuando los astronautas están en las estaciones espaciales y miran el planeta Tierra, yo siempre me pregunto, ¿qué deben pensar de esos que se están peleando allí por líneas divisorias, por una cosa, por la otra? Yo supongo que cuando se puede hacer turismo y sea democrático a nivel de poder acceder a ver el planeta Tierra desde el cielo, seguro que cambia todo. Estoy convencido. Pero además es que ha sido así siempre. Por lo que cuentan, a los iniciados se les subía a las altas montañas para que vieran las ciudades desde arriba y simplemente con esa perspectiva ya tomaban conciencia de montones de cosas que no veían. Y veían lo global, veían cómo había unas fuerzas que se conjugaban con otras, veían las inercias de las ciudades, veían lo inevitable, veían lo evitable. Cuando bajaban de aquellas montañas tenían un análisis buenísimo y muchas soluciones para poder corregirlo. Pero si no se tiene esa perspectiva, es muy difícil hacer un buen análisis. Así que lo de los astronautas es ya a nivel planetario, ya no es una ciudad, es un planeta, ¿no? Y por lo visto además es que se ven hasta las corrientes marinas, las contaminaciones, las luces que se encienden de las ciudades, que se apagan. O sea, es increíble la cantidad de energías diferentes que se conjugan y dan una información valiosísima acerca de... Y sobre todo la distancia, ¿no? Que es lo que te ofrece ese privilegio para poder ver, ¿no? Para poder decidir. Enrique, hoy vamos a tratar un tema muy de actualidad, pero quizás se mueve entre los mundos paralelos y la tercera dimensión. Y espero que podamos explicarlo bien para que nuestros amigos, nuestras amigas, se formen su propia idea y tomen conciencia de que a lo mejor lo que está sucediendo viene en unos formatos muy sutiles. A mí me gustaría recordar una cita que dijo el gran maestro Jesús de Nazaret, o mejor casi prefiero que la digas tú, porque va sobre esta temática hoy que trataremos aquí en Sabiens. ¿Qué dijo, entre otras cosas, del gran maestro? Pues lo que dijo el gran maestro, y esto es increíble, y además merece una explicación porque al principio lo escuchas y es una provocación enorme, pero bueno, todo lo de Jesús fue una provocación porque vino a provocar y a sacudir, ¿no? Él dijo, no te opongas al mal, haz el bien. La madre Teresa de Calcuta decía, no es lo mismo ir a una manifestación a favor de la paz que en contra de la guerra. No tiene nada que ver, aparentemente es igual, pero no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir Jesús con que no te opongas al mal, haz el bien? Pues lo vamos a explicar con una de tus películas que a ti te encanta, que haces montones de citas, que es La Guerra de las Galaxias. Cuando al protagonista, Obi-Wan Kenobi, le dice, no, le dice el Yoda, dice, si les odias, si odias a los del imperio, que ahora esto es muy actual, si odias a los del imperio, ya eres uno de ellos. Ellos lo que buscan es adhesión en los que están dormidos y en los que están despiertos, que les odien. Y al odiarlos ya formas parte de su grupo, ¿no? Entonces esto la gente no lo puede comprender, y dice, bueno, si los odio, ya formo parte de ellos. Y es que esta oscuridad lo que hace es levantar el odio, la cólera, la indignación, la frustración, y con eso ingresas en sus filas por un sistema que remotamente hubieras imaginado. Y ahora mismo hay mucha gente completamente enredada y drenada de energía con esta cosa siniestra, con esta amenaza global, y están perdiendo sus energías en vez de reencauzar esa energía para crear otra realidad. Hay una cosa muy graciosa que dice que en Madrid a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Pues esto es igual. O creas una realidad o te crean una realidad. Y ahora mismo, digamos, lo que tenemos que hacer es no perder ni el tiempo, ni la energía, ni la atención en una lucha, en una lucha contra un gigante, sino crear la propia realidad, crear una realidad tan maravillosa, tan apetecible, tan sencilla, tan directa y tan transformadora, que todo el mundo, incluso esos amenazantes, no les quedan más remedios que aceptar esta nueva realidad, esta realidad que va con el orden natural, esta realidad que va con la inteligencia divina. Y ahora mismo es el momento, es el momento de coger esa atención que está totalmente enfocada en la amenaza y llevarla a un territorio donde está el potencial humano, donde está la conexión a la fuente, donde está el despertar de nuestra imaginación, de nuestra inspiración, de nuestra revelación, de nuestra contemplación, de nuestro discernimiento, que son todo capacidades extraordinarias que tiene el ser humano y son perfectamente entrenables. Esa es la buena noticia. Que no son dones que de repente unos nacen y otros no. Son perfectamente entrenables, como son los bíceps, como son los 110 vallas o como son el salto de pértiga. Es decir, son perfectamente entrenables. Ahora el ser humano lo que tiene que hacer es volverse a conectar a la fuente, ver el potencial increíble que tiene, crear una realidad personal, ver el tesoro que es como individuo y luego ese tesoro llevarlo al grupo y derramarlo en el grupo. Pero lo que no puede hacer un individuo es unirse en grupo si todavía no ha descubierto el gran caudal que cada uno de nosotros llevamos dentro. Enrique, ¿y cómo tomar conciencia de ello? Estamos viendo recientemente disturbios callejeros con una violencia exacerbada y me hace pensar si a veces hay una manipulación que se escapa a lo tangible en el cual se disfraza la lucha por la libertad, la lucha por la salvación, el equilibrio, el buen hacer y en realidad lo que estás siendo un siervo, esclavo de unas fuerzas que movilizan el odio, por ejemplo. Bueno, has dado en el clavo desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, cosas que tenemos así datos. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, digamos, ese poder lo que hace no es ir con un grupo o con otro. Por ejemplo, orquesta, digamos, el enfrentamiento, que es donde va a sacar el capital, el capital monetario, el capital energético, el dominio, la servidumbre y el control absoluto del planeta. Entonces lo que hacen es financiar a los dos bandos, a los tres, a los cuatro, a los que sean, para que se enfrenten hasta que esto acabe hecho un solar. Y luego invierten en reconstrucción. La historia del mundo ha sido siempre la misma, se ha vuelto a repetir, es siempre la misma fórmula. Es orquestar el enfrentamiento. Por eso hay que salirse de ese circuito, porque como decía Buda, apagar el incendio con gasolina es mucho más peligroso. Entonces lo que hay que hacer es reducir el calor, es salir del combustible. Todo lo que sea combustible es retirarlo y emplearlo para otra cosa. Pero no meterse porque el fuego llama al fuego y el fuego además devora, el fuego devora. Y entonces estos señores viven del fuego, viven del enfrentamiento, del desgaste, para que el ser humano solo piense en la ira, en la cólera, y no piense en que tiene unos recursos que pueden salvar esos enfrentamientos con mucho. Como dicen los cabalistas, hay un 99% de luz y vivimos en ese 1% de oscuridad. Sin lugar a dudas, Enrique, y una cuestión. Cuando mencionabas esta cita, esta frase tan profunda que dos mil años atrás, aún recordamos estos pasajes, estos mensajes de Jesús de Nazaret, me hace recordar de cómo en el juicio, en el juicio de ante el pueblo, pues en el cual estaba Poncio Pilatos, estaba la sociedad de aquellos tiempos allí, y se tenía que absolver aún a Barrabás o a Jesús de Nazaret. Y es curioso que Poncio Pilatos, convencido porque horas antes estuvo con Jesús, Jesús, maravillado, estaba convencido de que el pueblo salvaría a Jesús del Nazareno. Pero allí hubo quizás la manipulación ya registrada más grande de la historia, de cómo unos pocos hicieron cambiar la mente, la opinión, el concepto, manipulando, generando un egregor multitudinario, y al final el pueblo hizo caso a cuatro exaltados que decían que se tenía que salvar Barrabás y no Jesús de Nazaret. Esto, a día de hoy, aún sigue sucediendo. Efectivamente, mira, solo hay que escuchar, que a mí me encanta, porque además es politólogo, estudió políticas, Robert Martínez, como lo cuenta, dice que todos los movimientos, todas las revoluciones han sido perfectamente financiadas, y esto es el concepto, no es que apoyen a unos u a otros, lo orquestan para enfrentarlos y desgastarlos, y luego van variando de unos a otros. Crean terrorismos, crean guerras civiles, crean enfrentamientos, derrocamientos de partidos, populismos de toda índole, radicalismos de toda índole. Es decir, ahora mismo el poder no puede estar con unos o con otros, tiene que estar con todos y que estén debidamente enfrentados por el método científico. Entonces, tienen a maravillosos sociólogos, ingenieros sociales, psicólogos, con todo tipo de estadísticas, con un montón de inteligencia artificial, nada más que para orquestar el enfrentamiento. Entonces, hay que hacer como, la solución es como lo que hacen los niños, de una manera espontánea, que ante un panorama, ellos se expresan con la palabra no juego. Es decir, que dicen, no quiero ganar ni perder en este juego, no juego, no juego a este juego que me están pretendiendo. Entonces, has visto que todo el juego es enfrentarse. Unos ponen unas leyes hiper injustas y luego una población que se rasga las vestiduras. Entonces, hay que salirse de rasgarse las vestiduras y de intentar hacer leyes amenazantes. Es decir, hay que decir, no juego. Y entonces dicen, si no juego, no te va a llegar nada. Bueno, eso es la primera mentira. Es decir, se puede crear una realidad al margen. La humanidad ya lo ha hecho muchas veces. Se puede crear una realidad al margen. El hombre crea un espacio y un tiempo. Y a ese espacio y a ese tiempo le atribuye unas leyes que se acaban cumpliendo. Esa es la grandeza del ser humano. Que podemos crear una nueva realidad y un nuevo paradigma. Y además, ahora ya no es una moda, ya no es una opción, es una necesidad vital. Dijo André Marua, el siglo XXI será espiritual o no será. No es una cuestión de espiritualidad ni de verdad. Es una cuestión de supervivencia. Qué maravilla tener tiempo para escuchar, reflexionar estas sabias palabras tuyas. Cuéntanos, ¿cómo gestionar esta frase de Jesús? Para las personas que decidan, uy, pues es verdad, no había caído en ello. Es como si comes, ¿no? Oye, come a tu tiempo, mastica bien, saliva bien, que harás bien la digestión. Si te lo engulles todo como un pelígano, pues seguro que tendrás una mala digestión. Con la sabiduría, con el conocimiento, con la geopolítica económica, social, sucede lo mismo. Digiere, no tomes decisiones precipitadas. Claro, y sobre todo ahora. Es decir, los cuatro pilares de nuestra sociedad están haciendo aguas estrepidosamente. Los cuatro pilares son la política, que ya lo estamos viendo, no solo en este país, sino en casi todos los países. Salvo honrosísimas excepciones, que son precisamente porque se han, digamos, se han aislado de esta influencia mundial. La política, la economía, bueno, ya estamos viendo la economía, la religión, las religiones manipuladas. Y eso que tienen unos comienzos maravillosos. Son escuelas iniciáticas que nacieron para liberar al ser humano y ahora parece que no lo están liberando. Y luego la ciencia, que hasta hace muy poco era el único bastión que se podía salvar. Pero ahora hemos visto que esa ciencia, igual que la política, la economía, la religión, ha sido vilmente manipulada. Dice, esto no está probado científicamente. Eso es mentira. Es decir, hay una especie, son 20 agencias en todo el mundo que deciden lo que está demostrado y lo que no. Y obedeciendo no a intereses de la ciencia, sino a intereses económicos, industriales, geostratégicos, que no tienen nada que ver con la ciencia. Igual que a los médicos les están haciendo comulgar con ruedas de molino. Es decir, todo eso está ahora mismo haciendo aguas. Entonces, la única manera de enterarse es saliendo de esos escenarios. A la gente le parece imposible. ¿Cómo puedo salir yo de ese escenario? Bueno, pues yo lo voy a contar. Voy a contar un procedimiento que a lo mejor la gente nos espera. Por ejemplo, lo primero es conectarse. La gente dice, bueno, ¿qué es conectarse? Nosotros llegamos a una habitación oscura y nos encontramos con una fotocopiadora desenchufada. Vemos una cosa de color gris con un cristal, con unos botones, pero no sabemos absolutamente nada. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? No tenemos ninguna noción. En cambio, si de repente, por alguna razón, enchufamos esa fotocopiadora, de repente se va a encender una luz, se va a encender un power, te va a decir la cantidad de papel que tiene, la cantidad de tóner, cuántas copias quieres, de qué manera, si son verticales, horizontales, si quieres. Y dices tú, Dios mío, esta máquina, cuando la ha encendido, he sabido cuál es su función, qué es lo que puede hacer por mí. El ser humano, hasta que no se enchufe debidamente, no va a saber absolutamente nada de lo que está pasando, va a estar metido en la vorágine y va a perder lo que se ganaría con la conexión. La conexión te da una identidad que no tiene nada que ver con la personalidad. Nada que ver con la personalidad. Te da un propósito que no es el trabajo que tienes habitualmente, es tu gran pasión. Y con esa gran pasión, de repente, aparecen unas capacidades maravillosas. Cuando el ser humano decide conectarse a la fuente, de repente se va a encontrar con una identidad que no creía posible, algo que no necesita de adjetivos, ni de atributos, ni de nada en absoluto. Yo soy el que soy, como decía Jesús. Y con un propósito en la vida definidísimo, y con una cantidad de destrezas y capacidades que se van a despertar simplemente por ese enfoque de identidad y propósito. Para eso, el hombre tiene que volver a su cuerpo, a su cuerpo físico, a eso que han abandonado, que ya no tenemos ni cuerpo, tenemos una idea de cuerpo, un esquema corporal. Tenemos que entrar en el cuerpo, tenemos que ocupar eso que llamaba Jesús el templo del alma. Es nuestra casa, es nuestro hogar. Y ahí, hacernos fuertes. En el momento que entramos en casa, empiezan a salir todos los ocupas, que hay muchísimas, hay muchísimas interferencias, hay muchísimas influencias energéticas que nos están desviando. Entonces, tenemos que ser señores de nuestra casa. Y una vez en casa, tenemos que empezar a sentir, que va mucho más allá de las emociones. El sentir es continente, no contenido. Y empezar a sentir todas esas emociones que vienen y van, y hacer una digestión emocional de una vida, un histórico, un montón de emociones atrapadas que nos nublan la vista. Atrever a sentir todo ese dolor, todo ese amor, toda esa dicha no vivida, y dejarla salir. Y luego, de repente, tener una conciencia que va más allá del mundo mental, que no tiene nada que ver ni con los pensamientos buenos ni con los malos. De repente, ser conscientes de que hay un testigo que está mucho más allá de todo ese mundo mental y emocional. Y en ese momento somos señores de nuestra casa. Y en ese momento viene lo que llaman la presencia. Notamos la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? Una paz que es tan grande que todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños, quedan desdibujados ante esa paz. Esa paz trae consigo la eternidad, el no-tiempo. Esa eternidad no resuelve nuestros problemas, los disuelve. Que hemos visto que hay unas energías que disuelven los problemas. Los problemas están totalmente sujetos al tiempo. En el momento que desaparece el tiempo, desaparecen los problemas. Y estamos entrando en nuevas dimensiones donde todo es posible. Como decía Taylor de Sardén, en el cosmos, solo lo fantástico tiene probabilidades de ser verdadero. ¡Qué maravilla! Bueno, yo, Enrique, siempre he tenido claro que en sí el mal no existe. Tan solo lo que hay es una ausencia de bien. Es como el frío. El frío no existe. Es ausencia de calor. A veces en la vida tienes que tomar, pues, ponerte a prueba tú mismo. Yo recuerdo, pues, ¿y quién no recuerda, no? Una noche de tormenta, frío, jovencito, el cruce en la frontera entre infante y adolescente, que todo crujía, la ventana, la persiana, las tejas de arriba. Vaya, hacía una... la tormenta perfecta. Y de golpe y porrazo, tuve miedo. Y digo, ¿pero cómo puede ser? Consciente de que el peligro existe, pero el miedo lo creas tú. Y decidí, pues, saber si existía el miedo o no. ¿Dónde había el mayor peligro? En el armario de la habitación. Pues te aseguro que me puse a prueba, como continúa haciéndolo a día de hoy en otras cuestiones, a oscuras. Me fui. Abrí el armario. Bueno, el corazón me iba como una auténtica locomotora, una taquicardia, diríamos hoy día. Y me cercioné de que todo aquello eran fenómenos atmosféricos, naturales, de la montaña. Es así. Y claro, yo te quería preguntar, ¿existe el mal? ¿Existe el bien? Digamos, esto es todo cuestión de capas. En una dimensión existe esa dualidad, y en la contigua, en la siguiente, más alta, esa dualidad ya no existe. Como decía muy bien Rudolf Steiner, decía, el mal es el bien en camino. Nosotros es que congelamos el bien y congelamos el mal, y es un movimiento. Es un movimiento, es un vals. El mal baila con el bien. Entonces, yo voy más allá todavía de Steiner. Yo no digo que el mal ya, no es que sea el bien en camino, es un acelerador del bien. Y ahora lo estamos viendo. Ahora, digamos, está saliendo el miedo máximo de los seres humanos, y el valor máximo, y el arrojo, y el coraje, y el despertar, y la conciencia, todo eso gracias a una amenaza fantasma. Porque esta amenaza, como dice muy bien Robert Martínez, tiene en un 90% ilusionismo. Estamos teniendo miedo a un fantasma, pero claro, en el momento que le veamos a la sábana el dobladillo y que lleva unas adidas puestas, el fantasma se nos va a quitar el miedo. Es decir, el miedo, cuando lo contemplas, desaparece. Yo, en el último vídeo de mi canal, Sentirse Bien, habla exactamente de lo que tú has descrito. Se titula el vídeo, Haz lo que temas, que es un aforismo de Ralph Waldo Emerson, que fue el padre del individualismo norteamericano, que decía, haz lo que temas, y haciéndolo vencerás el temor, que es justo lo que hiciste tú con aquel armario el día de tormenta. Hacer lo que temas, y además hacerte amigo de esos temores que no están bien fundados, porque claro, hay un miedo que es de supervivencia, y hay otro miedo, como tú dices muy bien, que es de una creación, que lo único que sirve es para acobardarte y limitarte. Entonces, ese tipo de miedo debemos hacer, como dice el vídeo, hacer una lista de las cosas que nos dan algo de miedo, y empezar a envalentonarnos con ellas y hacerlas, y luego ya las cosas gordas vendrán después, y establecer el hábito de crecernos ante el miedo, porque esto es una época de cambiar, es decir, de empezar a utilizar esa cualidad que tiene el ser humano de alquimista, y convertir el miedo en coraje, que fue lo que hiciste tú con el armario aquella noche. Hablabas de la amenaza fantasma, a día de hoy, año 2021, estamos en el primer tramo del año, en el primer trimestre, ¿ahí existe esta amenaza fantasma? Sí, y además yo lo compararía con un cuento de Jorge Bucay, que es la historia de aquel elefante, aquel paquidermo brutal, enorme, que le tenían atado de una cintita de seda a un palito, y él mira el palito y la cinta de seda y dice, va a ser imposible que yo me pueda liberar, estamos exactamente en eso, somos el gran elefante atado con un hilito de seda mínimo, y estamos pensando en que no vamos a poder liberarnos, ese es el embrujo, ese es el hechizo, y esa es la amenaza fantasma, que somos totalmente, somos totalmente capaces, de podernos liberar aquí y ahora, lo que pasa es que no hay que darles crédito, y les estamos dando crédito, es el principio de nuestro programa, estamos poniendo la energía en una defensa contra un ataque, en vez de crear una nueva realidad, que es lo que nos toca, por eso Jesús hace dos mil y pico años, ya nos avisó, ya nos avisó, nos dijo, no te opongas al mal, haz el bien, no te enredes, no les odies, no le, como decimos aquí, el único desprecio es no hacer aprecio. Sin lugar a dudas, quizás lo que necesita el planeta Tierra, Enrique, es que, y además por respeto, a los generadores de la vida en este planeta, por respeto al sistema solar, a la galaxia, por respeto al universo, tendríamos que empezar, a ayudarnos entre nosotros, en el momento que nos ayudemos entre nosotros, positivamente, esto cambia, no hace mucho decía, en otro programa Enrique, algo que es verdad, creo yo, oye, déjate criticar a las espaldas, y habla bien a las espaldas, y empieza a cambiar tu vibración, porque lo que está claro, es que estas entidades, que están en estos cuerpos biológicos, de las personas, se nutren de energías sutiles, y claro, al final, cuando ya no tienen néctar energético, que chupar de las personas, ¿qué sucede? Se acaban autoenfermando. Efectivamente, pero así, pero así, tal cual. Por ejemplo, los budistas, tienen una práctica, y que yo, por ejemplo, ayer, ayer sin ir más lejos, a las once de la mañana, de repente, me sentía decaído, como deprimido, sin energía, hecho polvo, no veía horizonte, y de repente dije, bueno, esto es un secuestro, en toda regla, es decir, primero, tuve una conciencia, que me dijo, yo no puedo identificarme, con este estado, que ha venido, por el arte, de Birli Birloque, y entonces, le dije a la intuición, ¿qué debo hacer? Y me dijo, la solución está en Barry White, entonces, me puse una música, de Barry White, y me puse a bailar, desnudo, en la habitación, mientras entraba el sol, y a los cinco minutos, me había cambiado, completamente la energía, estaba completamente radiante, y había salido de la pesadilla, por un acto, como decías tú, con lo del armario y la tormenta, por enfrentarme, a esa tormenta emocional, a esa pesadilla, que me quería meter, en el sumidero, para chuparme la energía, y de repente, este cantante maravilloso, la música, a todo trapo, y yo bailando, y sacudiendo, ese cuerpo líquido, que cada uno tenemos, y de repente, te das cuenta, a los cinco minutos, de decir, cómo me habían secuestrado, de qué manera, más civilina, más rastrera, me estaban chupando la energía, son sanguijuelas, astrales, que viven de eso, que viven de eso, y ahora mismo, esto está plagado. Pero, tan plagado, permíteme, porque es que justamente, lo comentaba hace, hace pocas horas, aquí en Sabiens, hubo un tiempo, en que había, una usurpación energética, en el momento que, la persona estaba durmiendo, y era entre las dos, y las tres de la mañana, se despertaban, no sabían por qué, y allí había usurpación energética, pero es que ahora, esto se ha amplificado, las personas, se ponen a la cama, cansadas o no, no concilian el sueño, hasta ya, la una y media, o las dos, y es que hay, una usurpación energética, a gran escala. Sí, sí, a gran escala, ¿sabes por qué? Porque, esto lo explica muy bien, Robert Martínez, dice que, que hay mucha gente, que ya está, en modo zombie, ofrece muy poca energía vital, y, y esta gente, les encanta, esa, esa energía, emocional, y no hay emocionalidad, porque la gente, está con el sota, caballo y rey, como, como, servomecanismos, están, hay mucha sociedad, que está robotizada, y les ofrece muy poca energía, entonces, a la, a la poca gente, que está vibrando, que está sintiendo, que está, eh, que, que es vital, a esa gente, todos, todos esos bichos, que antes estaba repartida, digamos, la energía, mucho más en la población, ahora son pocos, los que conservan, esa vitalidad, en lo que decía mi padre, de tener sangre en las venas, ¿no? en vez de horchata, ¿no? Pues esto es así, ellos van a los que tienen sangre en las venas, y es ahí donde chupan, ¿no? Has mencionado a tu padre, Enrique, y yo recuerdo, ya cuando nos conocimos, hablando, pues, del presente, del pasado, del futuro, de los futuros paralelos, y presentes alternativos, y hubo algo que, a mí realmente, más o menos, de las personas, recordamos, hechos, acciones, pensamientos, filosofías, que, trascienden los años, y continuaste guardándolos, en aquella carpeta de la memoria, que dices, importante, y yo recuerdo, que me explicaste, y lo hemos trascendido en la radio, me gustaría que lo recordáraos, en honor, también, a la sabiduría de tu padre, que te dijo, en unos momentos, que son delicados, y que están sucediendo ahora, mucho más, de lo que, estadísticamente, sería normal, de fallecimientos, ¿qué te dijo? Sí, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón, porque es totalmente actual, lo que me dijo, es como, es como el mensaje, para ahora mismo, pues él, él tenía un carcinoma renal, ya muy, muy avanzado, tenía también, tumores, en los pulmones, en el cerebro, estaba ya muy, muy, muy avanzado, y tenía muchos dolores, muchísimos dolores, estaba con morfina, y entonces él, en un momento dado, veo que empieza a reírse, empieza a sonreír, y no solo sonreía, sino que había una luz, en sus ojos, chispeante, algo, un resplandor, muy especial, ¿no? Y entonces él, me cogió del antebrazo, me miró, guardó un silencio, y me dijo, Quique, tú que te lo sabes todo, menudo chasco, te vas a llevar, cuando te enteres, de que todo es mentira, y además está contado, al revés, prométeme, que nunca, vas a buscar la verdad, tan solo, tienes que dar la vuelta, a la mentira, el sistema, dice, una sola verdad, derribaría, al sistema, dice, por eso el sistema, tiene que asegurarse, que las ideas, más radicales, y más conservadoras, son totalmente, mentira, impresionante, Enrique, impresionante, y eso me lo dijo, en el año, 1986, en un marzo, un 24 de marzo, de 1986, tendríamos que entender, mira que llevo años, prácticamente, desde que entré, en el mundo de la radio, soltando, esta, frase, que además, hoy encaja, diría que, al 100%, con lo que estamos hablando, Enrique, escuchemos, no intentes, doblar la cuchara, eso es imposible, en vez de eso, solo procura, comprender la verdad, que verdad, que no hay cuchara, que no hay cuchara, si lo haces, verás que no es la cuchara, la que se dobla, sino tú mismo, Casi, casi, tan apasionante, como, la cita que mencionabas, de Jesús de Nazaret, Enrique. Claro, claro, que es genial, bueno, es que ahí, ahí hay una clave, una clave, es una clave de claves, ahí lo está contando, que la intención, digamos, es la que domina, la vida, esa intención, eso que llaman los chamanes, es el intento inflexible, esa es la clave, y ahora mismo, digamos, todas las tendencias, todas las amenazas, todo el sistema, está para anularnos, y para que la poca atención, que nos queda, y la poca energía, esté totalmente enfocada, en el contraataque, esos son los que están, muy despiertos, luego, otros estarán totalmente, que no se enterarán, absolutamente de nada, pero vamos, los pocos que han despertado, están en el contraataque, no están en crear una nueva realidad, que supere con creces, todo lo que nos ofrecen, y lo que nos dejan de ofrecer. Hablas de contraataque, me recuerda, a un episodio, de la segunda guerra mundial, cuando, la amenaza, realmente, venía por el este, la, el ejército de la Wehrmacht, decide hacer, un contraataque, en la batalla, de las Ardenas, que supuso, el fin, el fin, de, de la, de la resistencia, de los alemanes, ante, ante los aliados, ¿no? Si se hubiesen, plantado, rendido, pues, quizás, otra cosa hubiese, sucedido, el contraataque, desgasta mucha energía, que, se podría utilizar, para otras cuestiones. Efectivamente, sí, son guerras de desgaste, por ejemplo, en Vietnam, ya las últimas bombas, de fragmentación, era para dejar, a los soldados, muy mal heridos, y que requerieran, mucha atención, de otros, porque un muerto, no requiere atención, pero un herido, muy mal herido, sí requiere atención, entonces, ya vieron, que las guerras, era mejor dejar, gente muy mal herida, que gente muerta. Esto, esto, por ejemplo, en, en, en la campaña, de la operación Barbarroja, de, de invasión de Alemania, hacia la URSS, de aquellos tiempos, eh, bueno, lo que hacían, los rusos, era hacer, minas, pero que no matar, al soldado alemán, que, le mutilaran, el pie, o parte el pie, o un trozo de pierna, para que, necesitara, la atención, de como mínimo, dos soldados más, o tres, que, pues, ya no estarían disparándoles balas. Claro, y es así, y es, y es, y es así, y en la Primera Guerra Mundial, ya empezaron con eso, es decir, eso empieza en la Primera Guerra Mundial, para que las bombas, no estallen en el suelo, y estallen a un metro, cincuenta, dos metros, eh, del suelo, para que, toda la metralla, se expanda, y deje, tuyidos a todo el mundo, porque si cae en el suelo, se para mucho, es decir, bueno, la perversidad, al servicio de la aniquilación humana, ¿no? Que siempre ha funcionado muy bien, y ha estado muy bien alentada, y siempre ha estado con una economía, mira, hablando de, hablando de esto, poniendo un ejemplo, eh, la Luftwaffe alemana, en la Segunda Guerra Mundial, para, tenía, tenía ya su, su intención de bombardear Inglaterra, pero, la gasolina que ellos necesitaban, necesitaba un aditivo, un aditivo especial, que solo lo fabricaban, eh, la, la Shell Oil, en Estados Unidos, y entonces, bueno, pues si intentaron comprar, a, a Estados Unidos la gasolina, Estados Unidos se enteró, de que era para bombardear, eh, eh, Inglaterra, y dijo que no, que no iba a vender ningún combustible, entonces, bueno, pues, la banca inglesa, compró esa gasolina con aditivo, se la regaló a la, bueno, se la regaló, se la prestó a la Luftwaffe, y la Luftwaffe bombardeó Inglaterra, y lo financiaron los Rochelle, así de crudo, y esto ha sido ya reconocido, no, esto es una cosa que yo te cuento, no, 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 esto está reconocido, es decir, se orquesta, digamos, el, y da igual la cantidad de miles de muertos, es una cosa totalmente programática, y, y bueno, y, y es lo que se sigue haciendo, es decir, que, que no ha cambiado la fórmula, lo que pasa es que antiguamente no se sabía, y ahora se sabe, se publica, se amplía, porque también, también les, les encanta, pues eso, esa frustración, ese sentimiento de impotencia, de injusticia, que también debilita, como sabes. Estamos en la recta final de la entrevista con Enrique Moniz, amigos y amigas, supongo que tenéis en mente, y creo hablar por boca de muchos de vosotros y vosotras, de si estamos en estos días, en estos momentos de la historia, viviendo algo, a ver cómo lo podríamos llamar, de una actualización, hay actualizaciones informáticas, hay actualizaciones del mundo automotriz, etcétera, pero, ¿estamos viviendo una actualización genética? Sí, la estamos viviendo simultáneamente a modo individual, porque tenemos la obligación de crear una realidad individual totalmente maravillosa y envidiable para los demás, y a la vez todas esas personas que están creando la realidad unirse entre sí para no sumarse, sino multiplicarse exponencialmente, es decir, la gente despierta se multiplica exponencialmente, uno se eleva al otro, en cambio, en otros sistemas se suman, se suman, pero esto no se multiplica, entonces, bueno, ya se ha calculado, tú lo conoces, esa raíz cúbica de tal, que al final, con que haya ocho mil personas despiertas, capaces de crear realidad, todo este planeta se ve metida en esa inercia de cambio y no habría vuelta atrás, y estamos condenados a pegar ese salto sin precedentes de crear una realidad individual que es como la princesa prometida o el príncipe prometido, es decir, es una historia de amor con uno mismo donde hay una plenitud siempre nueva, que eso es lo que nos está esperando en esta época, y luego cuando hayamos descubierto ese tesoro personal, ese ánima, ese alma grande, poder ingresarla en nuestro grupo, en el ánima mundi, poder vertir todos esos dones, todos esos poderes, todos esos hallazgos con los demás, y eso es lo que nos va a tocar vivir, es decir, ser unos, como dice, como ese nombre en el islam, hacky, ser derrochadores de bienes. Y tanto. ¿Y qué recomiendas? ¿Qué consejo nos darías para poder despertar? Para poder entender lo que está aconteciendo, y sobre todo, que no se utilice la mentira, la mentira como estrategia, para influir en las masas, porque esto está al orden del día. Estaríamos hablando de neuropolítica social, pero es que es así. Se está utilizando la mentira, la crispación, el odio, el divide y vencerás, pero a gran escala. Y cuando digo gran escala, es desde escala humana, hasta escala microscópica. Yo daría el mismo consejo que le dio a Gurdjieff, a este maestro ruso, se lo dio su padre. Él dijo que todo lo que había aprendido en su vida no era nada comparable al tesoro que le ofreció su padre. Entonces su padre le dijo, entre una pulsión, un estímulo, una pulsión, unas ganas de hacer algo, y hacer ese algo, hay un espacio. Y en ese espacio está tu verdadera libertad de actuarlo o no actuarlo. Entonces cada vez que tengamos una pulsión de abrir una puerta, beber un vaso de agua, dar un beso, visitar una página o rascarse un tobillo, parar esa pulsión, tomar conciencia y luego ejecutarla o no. Si nosotros logramos parar esas pulsiones, tomar conciencia y luego decidir qué hacemos, salimos de ese modo robot, de ese modo remoto, de ese modo teledirigido y empezamos a ponernos en modo autodirigido, en modo autónomo. Pasamos a control manual. Y en ese momento somos soberanos de nuestra vida. La libertad nos la da tomar conciencia entre el espacio del estímulo y de la respuesta. Enrique, tú sabes que en la escala musical pues hay las líneas divisorias entre las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Y lo que pretendíamos, al menos creo que lo estamos consiguiendo porque acaba de entrar un mensaje procedente de Valencia, de un seguidor de Sabiens, buen amigo, Pedro, que dice, enorme el programa, le estáis echando valor señalando a los responsables. Y fíjate que no hemos dicho quién son, porque en definitiva el responsable de que impere el mal es uno mismo. Sí, es permitir. Es permitir. Ni más ni menos. Exacto. Echando fuego, echando leña al fuego porque es que, como hemos empezado el programa, si les odias eres uno de ellos y te transformas en leña para ese fuego. Eso, yo creo que con que quede claro ese concepto que si les odias ya eres uno de ellos, no te opongas al mal, haz el bien, no es igual una manifestación a favor de la paz que en contra de la guerra, con que ese término queda claro y que somos libres entre el estímulo y la respuesta, que parece una tontería y te cambia toda tu vida. Toda tu vida. Por eso dice Gurdjieff, somos dueños de nosotros mismos si nos quedamos a vivir entre ese estímulo y esa respuesta. Ay, un día resulta que te despiertas en el buen sentido de la palabra y quizás ya tienes la suficiente información para entender la ecuación de la vida y saber qué hacer todo el resto de tu vida biológica. Porque sin lugar a dudas y recordando a tu padre y a tu sabiduría, tenemos claro que esto es una parte más de la vida. Después, como tú te muevas aquí, aquella cita de estos lodos, tal, 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 es lo que seguirás. ¿En qué escala, en qué octava te quieres mover? Las personas manipuladas y que no son conscientes y para acabar nos quedan dos minutos, Enrique, ¿qué les puedes decir? Que son personas que no toman conciencia de que están siendo manipuladas en beneficio de uno o de unos pocos. Claro, yo les digo lo que le dije a un director de una sucursal de Deutsche Bank. Este hombre quería que yo pusiera unos ahorros en su cuenta y entonces ese fue el pretexto y yo le dije, vamos a ver, tú y mucha gente espera que los políticos no nos mientan, esperas que los economistas no nos mientan, esperas que las multinacionales no nos mientan, pero tú mírate en el espejo y mira que a lo que más quieres que son tus hijos tú les mientes diciéndoles que cuenten la verdad pero que cuando cuentan la verdad les dices que eso no vale. Te engañas a ti mismo. Si tú te engañas a ti mismo ¿qué puedes esperar de un político? ¿Qué puedes esperar de un jefe? ¿Qué puedes esperar de una asociación? ¿Qué puedes esperar? Lo primero que tienes que hacer es mirarte al espejo y decir me estoy diciendo la verdad, estoy siendo sincero conmigo mismo porque si no empezamos con esa sinceridad personal no podemos esperar la sinceridad afuera. como dice Gandhi sé tú el cambio que quieres para el mundo. Einstein escucha lo que está diciendo Enrique que tenía razón que el problema de los hombres buenos es que por ser precisamente buenos no se ponen en política. Aquí que cada uno saque sus propias conclusiones. Enrique recuerdas te he puesto un fragmento de Matrix el de la cuchara allí está la clave de todo en pocas palabras se dice todo pero hay otra otra cita que recuerdo que la decía Morfeo que decía tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar y a mí me consta que el planeta entero está esperando despertar el cómo quizás esto ya sería otra cuestión ¿verdad? Sí y voy a contar el ejemplo de ese bombardeo que hubo en Londres y bombardearon muy cerca de un hospital de paralíticos y resulta que estos paralíticos muchos de ellos salieron corriendo por las escaleras salieron del edificio y en una esplanada cayeron otra vez y se volvieron a poner paralíticos y ya el milagro no es que se pudieran mover es que esos músculos estaban soldados atrofiados esos tendones todas esas cadenas musculares estaban monolíticas ya el milagro fue ya no el movimiento sino poder articular todo eso y luego se quedaron paralíticos quiere decirse que si tomamos el símil como el bombardeo es decir este bombardeo de amenazas de tal hasta los paralíticos pudieron correr quiere decirse que la gente que está roncando puede llegar a despertarse y a salir corriendo Bruno Groning me has hecho recordar al gran Bruno Groning el hombre silenciado por la historia de la medicina que sanó barra curó a miles y miles de alemanes mutilados lisiados del ejército alemán y ciudadanos en la post guerra en la post segunda guerra mundial que maravilla ¿verdad Bruno Groning? Bueno tú sabes que yo coincidí en Brasil con una mujer que había hecho un documental una directora de cine que había hecho la biografía de Bruno Groning y entonces yo le pregunté que de dónde salía esa maravilla y ella me contó lo que contaba Bruno Groning de lo que sucedía decía yo solo destapo el velo de otra dimensión dice y montones de almas llegan a ayudar a todo el mundo de una manera masiva simultánea dice yo lo único que cojo es corro el velo para que todos estos seres bajen y hagan el trabajo que están deseando hacer ¿recuerdas cuando salía por ejemplo ya no hacía sanaciones de una en una persona? salía al balcón de su casa gente que había ido en silla de ruedas en camillas lisiados mutilados heridos problemas de todo tipo y él abría ese portal y solo simplemente él abría el resto venían de otro espacio dimensional a curar y se iban caminando a coger el tren que maravilla Enrique amigo la amenaza fantasma está pero ahora la amenaza fantasma sabe que sabemos que es solo eso una amenaza fantasma ¿qué te parece? muy bien ha salido un programón pues sí y amigos y amigas Enrique nos despedimos ya estamos pasados del tiempo muchísimas gracias te esperamos para otra ocasión para estas reflexiones sabiduría conocimiento compartir en el cual se conjuga pues todo todo el saber me gustaría acabar con una frase del Talmud judío que dice solo los capaces de maravillarse conocerán maravillas con esta cita maravillosa de Enrique Moniz nos despedimos Enrique muchísimas gracias muchas gracias a ti Ferran y como siempre de lo dicho aquí que cada uno saque sus propias conclusiones Sabiens dirigit y presentat per Ferran Prat la próxima la próxima la próxima